Se siente el ambiente, la musica hace que se me erice la piel Más que una academia, es un estilo de vida Ven y vive esta experiencia y demuestra lo que puede ser Ya es el tiempo de que logres tus sueños Vive el ritmo DNA Ser un gran artista, DJ o productor Somos ese puente para lograr tus sueños Ven, anímate, esta es tu oportunidad Ven, inscríbete, vive el ritmo DNA DNA, de DNA Vive a tu ritmo y siente la musica DNA, de DNA Vive a tu ritmo y siente la musica